Buenos días, hoy presentamos a Irane Jesús Santana Cabrera, natural de vecindario, 28 años, 1'91 de estatura, delantero. Carlos, cuando quieres. Sí, bueno, es una gran satisfacción para nosotros y para mí en particular el poder anunciar la incorporación con nosotros de Irane. Es un jugador al que, aunque veníamos entendiendo bien su contexto, veníamos persiguiéndole desde hace tiempo y al final ya hemos conseguido hacernos con sus servicios y la verdad es que estoy muy contento. Antes de pasarle la palabra a Irane, sí que me gustaría precisar que quizá en contra de lo que algunos pueden pensar, Irane es un delantero fuerte y alto, vamos, para mí es un jugador de calidad, es un futbolista que tiene calidad, que tiene mucho fútbol, que tiene juego y no es un delantero centro, vamos a decir, tipo tanque, vamos a llamar, o un delantero centro rompedor, sino que es un jugador de calidad, a mi juicio. Y por eso estoy muy ilusionado en la incorporación de Irane y bueno, sí que me gustaría precisar este extremo porque creo que es importante desde el día de su presentación. Y nada, sin más, pues ya le paso la palabra a Irane. Gracias por Irane. Bueno, Irane, bienvenido. Buena carta de presentación la que hace el míster. No sé si nos puedes aportar un poco más, ¿qué crees tú que puede aportar a Irane o cómo se define a Irane como jugador? Hombre, yo estoy, primero que nada, a dar las gracias al club, al club, al míster por apostar por mí, eso para mí es algo importante, que el club, que el míster, pues, aparte de esas palabras, que haya insistido en que estoy aquí, al final para mí lo más importante es eso, que el club, que el míster, pues, quieran que esté yo aquí, eso para mí es lo que prima primero y por eso estoy aquí. La verdad que lo que yo quiero es aportar mucho trabajo, seguir con la misma ilusión con la que se está trabajando, la verdad que dar la gracias a los compañeros por la acogida que me han dado hoy, en este primer día, y vengo con esta ilusión de estar en un club que está haciendo las cosas muy bien, que quiero que se quiera así, yo quiero aportar, pues, por ese granito que yo pueda hacer y por eso estoy aquí. Ya conocías al Mirandés, también has jugado en la Anduba, ¿no? Sí, ya creo que he jugado dos veces aquí en Mirandés, no he ganado ninguna vez, de los campos, yo creo que cuando estás fuera, de los campos más complicados creo yo que hay en segunda división, es muy difícil jugar aquí, la afición como está con el equipo y se demuestra por el fruto del trabajo que se está haciendo en estos años y este año pues la temporada que se está haciendo es bastante buena. Partidos es complicado porque la diferencia horaria ya era complicada, pero el seguimiento a la liga sí porque me gusta mucho el fútbol y cómo está la segunda división que está preciosa y por eso al final uno apuesta por venir a seguir aquí porque se siente como que quiere ser partícipe de esto y un equipo como el Mirandés, el míster que quisiera que yo estuviera aquí, pues eso al final hace que tome la decisión y quiero pues estar aquí para ayudar. ¿Qué puedes aportar? Me imagino que también en el Telerife tuviste una temporada muy buena de Oles, ¿no? Canto a ser místis a la segunda. Bueno, lo primero es trabajo, lo que yo vengo aquí a aportar es trabajo, es mucha gana, es mucha ilusión, intentar adaptarme lo antes posible a lo que me pide el míster, a lo que es el devenir de los entrenamientos con los compañeros y después pues intentar tener ocasiones y después estar acertado para intentar hacer goles. ¿Qué fue más fácil, acertar la llamada del Mirandés o dejar... No, la llamada del Mirandés fue muy fácil. El hecho de que el míster tenga esas palabras, que quiera que esté aquí, al final poco tienes que pensar. Cuando alguien quiere que estés aquí y que te sumes a su proyecto, eso es lo primero y por eso estoy aquí. Al final vienes aquí con muchas ganas, con mucha ilusión y a seguir trabajando, es lo que queda. ¿Estás preparado para jugar el domingo si el míster lo considera oportuno? Eso es lo más importante, intentar que el míster decida y después cuando me toque jugar, intentar hacer lo mejor posible. Vengo de estar entrenando, de estar en pretemporada ahí, o sea que cuando el míster te sea oportuno, ahí estaré yo. Dices que vienes a aportar trabajo. ¿Qué te ha pedido el míster en concreto? Bueno, poco a poco me irá pidiendo cosas, nos iremos hablando mucho más porque al final llegué aquí a Mirandés ayer, todavía queda mucho tiempo que hablar con el míster, entrenar y hay que ir cogiéndolo poco a poco todo. ¿Algo más? ¿Qué tal la aventura por Tailandia? ¿Qué conclusiones harás de hacer fútbol? Es una experiencia, al final yo creo que para un futbolista, para la persona, el hecho de vivir fuera, de vivir en extranjero, tanta diferencia de casa aquí, el fútbol diferente, es una experiencia más que uno se lleva, la verdad que es muy gratificante, pero la segunda división como está, el fútbol en España como está ahora mismo, es para estar aquí, para estar disfrutando de esto y por eso he vuelto. La historia que está siguiendo el equipo en Liga, ¿lo que ha hecho en la Copa también te ha hecho declarar finalmente en el club? Sí, hombre, lo que han hecho en Copa es magnífico, lo que se está haciendo en Liga es increíble. En Copa, yo estuve cuatro años en Coruña y a mí me hablaron allí que les pasaron por encima, que la verdad que el Mirandés está haciendo una temporada magnífica en la Copa del Rey y en la Liga, pues mira, el fruto está ahí, la posición en la tabla, la cantidad de goles que está haciendo el equipo, eso al final es fruto del trabajo y de todos juntos como se está remando y yo vengo a eso, a intentar seguir de esa manera. ¿En Tenerife sabiste un poco, de una manera frustrante, después de las temporadas que hiciste? Bueno, en Tenerife yo estuve dos temporadas y media, la verdad que muy agradecido al club, a toda la gente que apostó por mí, pero al final yo creo que hay momentos que se acaba un ciclo, se me acabó el ciclo en Tenerife el año pasado, emprendí la aventura a Tailandia y ahora se me abre este ciclo nuevo, con mucha ilusión, con muchas ganas. Al final en Tenerife, palabras de agradecimiento, porque al final pues me trataron muy bien, muy agradecido y ahora pues se me abre este ciclo.